Callao querido Callao querido Te dedico mi canción Porque la gloria está lleno Callao de mis amores Es que me siento dichoso Es que me siento dichoso De haber nacido en tu suelo El que te canta te dice Que tus mujeres son lindas El que te canta te dice Que tus mujeres son lindas Y tus manos Es la gloria La gloria De este gran puerto Peruano Chim-pum callao mi amor Chim-pum que vive el Callao Chim-pum callao mi amor Chim-pum que vive el Callao Chim-pum callao mi amor Chim-pum que vive el Callao Callao querido Te canto, te dedico esta canción Chibú, callao mi amor Chibú, que vive el callao Bella Vita, la Perla, la Punta, Chupito Santa Marina y la Ciudad del Peseador Callao mi amor Chibú, que vive el callao Le canto al chalaco y al espolvorido Que te dieron gloria y honor Chibú, callao mi amor Chibú, que vive el callao El señor de los mares le canto Con devoción de corazón a mi patrón Chibú, callao mi amor Chibú, que vive el callao Yo me voy con Carlos López A gozar la salsa buena con Doña Rosa Chibú, callao Chibú, callao Chibú, que vive el callao Chibú, callao Chibú, callao mi amor Chibú, que vive el callao En ventanilla y en reynoso Con esa gente yo gozo Chibú, callao mi amor Chibú, que vive el callao Pero que viva, viva, viva el callao Pero que vive el callao Pero que vive el callao Pero que vive el callao Gracias.